La otra noche gritaban que se quema, que se quema Pero nadie sabía dónde era, dónde era Los bomberos corrían calle arriba, calle abajo Pero luego sucedió que nadie en el pueblo se enteró con que era el fuego La otra noche gritaban que se quema, que se quema Pero nadie sabía dónde era, dónde era Los bomberos corrían calle arriba, calle abajo Pero luego sucedió que nadie en el pueblo se enteró con que era el fuego Fuego se quemó, fuego se quemó La casa de barcos se está quemando, la pobre ya está llorando Fuego se quemó, fuego se quemó Los bomberos que la buscan y no encuentran el fuego Fuego se quemó, fuego se quemó Fuego más fuego, óyelo muy bien, dónde es el fuego Fuego se quemó, fuego se quemó Que se quema, que se quema Y no pueden apagarlo Fuego se quemó Fuego se quemó Así que apenas se quemó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.